La lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre estiras y en su afanetar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Bajo un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Uno va arrastrándose entre estiras y en su afanetar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que tus ojos que me gritan su cariño los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Y olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Cuertas de mi guitarra que en dulces halles sonando van Lloren que cuando lloran también mis ojos llorando están Tanta guitarra que al oír tus dulces notas muero de alegría Tanta guitarra que al oír tus dulces notas muero de alegría Amor... Amor... ¡De mi cielo andarú! es la copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Con la guitarra por mí, con mi rata cañi, cantamos para tú. Tú sí sabes cantar, tú sí sabes llorar por mí. ¡Ole, niño! ¡Arta y arpa! ¡Ole! ¡Avecate ya! Amor de mi cielo andaluz, Es la copla que canto yo Sol de mi cielo español Sangre brava en mi corazón Canta guitarra por mí, por mi raza caña Y cantas tú, pero tú Tú sí sabes cantar, tú sí sabes llorar por mí Canta guitarra por mí, por mi raza caña